Las lluvias que han caído en el territorio nacional ha venido a paliar un poco la falta de alimentación que tuvieron todo el año, afirma el vicepresidente de Faganic, Solón Guerrero. Creo que va a haber un buen cierre y los potreros están en recuperación, ya los que teníamos pastos de corte se refrescó muchísimo, lo que es también toda la preparación o el cierre para lo que es la alimentación de verano, sorgoforrajeros, etc. Todo eso con esta lluvia se ha venido a recuperar un poco, lo más importante es la cantidad de humedad que está quedando en el suelo, que eso va a permitir que aunque se termine el invierno, pero con esa humedad permite que los pastos rebroten un poco más. Lógicamente a eso tenés que sumarle un poco de manejo, para que pueda hacer la máxima optimización de los recursos. El año pasado creo que anduvimos cerca de los 700 y fracción de millones de dólares en todo lo que era el sector ganadero. Creo que va a andar algo muy similar, como te digo, este año, por esas diversas diversidades de factores que están influyendo directamente en el bolsillo del productor. Guerrero afirma que el próximo año podría entrar en operaciones el matadero Maganixa. Este tiene una inversión de unos 700 millones de dólares. Estaremos en el primer trimestre del próximo año, si Dios quiere, ya haciendo las primeras labores para la construcción y conllevar a que este proyecto sea una realidad, un proyecto soñado por el sector ganadero, donde nuestro fin, y se resume en pocas palabras, se llama la diferenciación, el valor agregado, reconocer calidades, que creo que es bien importante, porque vamos entrando cada vez a mercados más exigentes, el mundo está cambiando, se vuelve más exigente. Yo creo que tenemos que montarnos sobre esa ola en la que tenemos que dejar de ser simplemente productores de materia prima o de productos brutos y darle ese valor agregado necesario para poder tener mejores ingresos y de esa manera poderlo trasladar a los proveedores, a los ganaderos, y lógicamente al estar de esa manera también necesitamos beneficiar a los consumidores. Noticias 12, Darlene Tellez.